Lo que tanto yo buscaba Mi cariñito, mi mente ya pasaba Búscale ya su querer Todo comienza bien Lo que falta es un besito Le dije vámonos mami a conocernos mejor Dijo que está muy bien Nuestra historia comenzó Lo que tanto yo buscaba Al fin se me apareció La nena que yo buscaba Aquí a mi lado llegó La nena que yo buscaba Aquí a mi lado llegó Tu acota Con dinamita Tu cintura morena que tienes sin al bailar Esos labios que tienen los que me saben besar Me gusta como se mueve Me gusta como caminar Tu ruro me tiene loco Lo cierto es que me fascina Es que me gusta la monera Es que me gusta la monera Es como sabe besar Es que me gusta mi figura Es que me gusta mi barrera Es que me gusta la monera Es como sabe besar Y claro es un signo más brutal ¡Dinamita! ¡Dinamita! ¡Dinamita!